i Hola 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 muy buenas señores que tal me encontré y estupenda muy bien yo me encuentro maravillosamente bien y oh qué videojuego más interesante cuál será se trata del sea of thieves y cómo voy a hablar sobre él si ya hace mucho que se puso a la venta verdad bueno vamos a por fin a hablar de rare en serio de todo lo que ha supuesto su compra por parte de microsoft y si es real lo que es el mito de que microsoft mató o destruyó a rare este vídeo está muy claro por el cual lo hago el sea of thieves está en su punto álgido de mayor éxito está arrasando en pc en steam es el segundo videojuego más vendido del 2021 uno de los más jugados del 2020 pero sobre todo ahora ha alcanzado su cota máxima de 53 mil jugadores simultáneos pero como es posible si los videojuegos de microsoft no tienen éxito si el ciof cifra un videojuego totalmente olvidado si erraré está muerta que hay de cierto en todo esto si queréis repasamos un poco lo que es la historia de rares repasamos lo que son sus mayores éxitos y voy a dejar aquí algunas frases bien puestas cita rares está viviendo su mejor momento desde que se fundó en 1983 un respeto hacia este estudio de desarrollo que es desde luego uno de los más antiguos y de los más respetados por toda su trayectoria en la que en realidad en ningún momento ha tenido momentos de bajón en ninguno siempre han gozado de un tremendo éxito entonces como es que la gente tiene esa sensación de fracaso en cuanto lo compró microsoft pues esto es muy sencillo es porque es lo que alguna gente quiere creer y lo que la propaganda hiperomasónica ha vendido durante años 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 y años para anular cualquier cosa que haga microsoft y por supuesto para anular a una compañía tan potente como es rare hay que decir esa gente ha jugado realmente algún videojuego de rare vosotros sabéis que en el año 2015 apareció un recopilatorio perfecto llamado rare el replay que aparece todo es que aparecen todos los videojuegos de rare vosotros creéis que el videojuego más vendido de la generación o el videojuego más vendido de la historia creéis que la gente que critica rare se lo ha comprado lo ha tocado si les ha interesado aunque sea no para lo único que utilizan a rare como arma arrojadiza estúpida en cualquier discusión de un foro no lo han tocado en su vida realmente lo que hay esta compañía quiero hacerle justicia a lo que es el sea of thieves ya que la prensa piperomasónica nunca se lo va a hacer hay videojuegos que reciben continuamente otra nota continuamente muchísimos videojuegos que han evolucionado de tal manera que los puntúan de otra manera como ha ocurrido por poner un ejemplo con el street fighter 5 que ha recibido un trato de favor total desde el comienzo cuando estaba roto y después cuando salió la arcade edición que lo volvieron a repuntuar en el caso de sea of thieves no ha sido así indudablemente cuando estaba la beta tenía muy poco contenido eso es totalmente cierto pero también indudablemente en estos momentos hoy el sea of thieves es uno de los mejores videojuegos de los últimos 10 años a cualquier jugador jugadlo es increíble es un simulador de piratas más allá de su aspecto estético que es inteligentísimo porque hace que no envejezca el videojuego y sobre todo el mejor videojuego de la historia en cuanto a gráficos en el comportamiento del agua tanto en las físicas del agua como en la apariencia del agua es te quedas flipando no tiene ningún videojuego ni ni el cyberpunk ni el de las of us 2 ni ninguno le llega a la suela de los zapatos a lo que es este sea of thieves es normal es vital el comportamiento del agua a su aspecto cuando la mayoría del juego va a estar observando la para jugar con amigos es ideal este videojuego es el más exitoso de xbox por encima del gears por encima del halo 5 por encima del forza horizon 4 es el gran 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 éxito de microsoft por lo tanto que no os extrañe que estén vendiendo la película de que es un fracaso hombre pues claro sé que es el enemigo el que está repartiendo las octavillas de propaganda diciendo que es un desastre pues no es el gran 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 éxito porque han creado una comunidad que no para de crecer y el videojuego en estos momentos es que buenísimo es tremendo está totalmente cargado de contenido y va a más y va más mola muchísimo es totalmente emocionante la vida del pirata cuando te encuentras de lejos y ves con el catalejo un barco de otros jugadores online y cuando tienes que hacer la lucha entre barcos que si hay un abordaje que tal es trepidante es realmente divertido parece una película pero en la que realmente toma un plano muy activo en lo que es la jugabilidad es maravilloso de verdad bueno esto es el sea office y entonces cómo se ha intentado inculcar una gran mentira de que rare hace mucho tiempo que no hace nada rare símbolo de fracaso cuando es en este momento cuando más éxito tiene que nunca y donde más cosas han conseguido con el sea of thieves por ejemplo gente como manuela vamos a ver gente pero es que rare es que rare no tiene éxito gente es que rare es un fracaso y es porque microsoft soft los señores de microsoft se le han cargado gente es que ese videojuego es que esa compañía es que son un desastre el sea of thieves gente pero eso a quien lo juega gente pues lo juega todo el mundo al sea of thieves lo juega más gente en estos momentos que al uncharted 4 que al god of war que al de las of us 2 e incluso al gozo susima continuamente está jugando muchísima más gente que a cualquier exclusivo de playstation y esto es real no me lo estoy inventando esto es así es continuo lo han conseguido es como si fuese un counter-strike o como si fuese un rainbow si sigue o como si fuese un dota o como si fuese un league of legends lo que me refiero con todo esto es que han tenido éxito que lo han conseguido a un videojuego que continuamente tienen a un mogollón de gente jugándolo pero un mogollón y por qué porque el juego enamora es que engancha es que tiene esa calidad lo han hecho muy bien y eso ha sido rare no la beta del 2017 el videojuego se lanza en el 2018 vamos a repasar exactamente cómo se ha creado esta enorme mentira está este mito está leyenda negra cómo se ha creado todo esto bueno hay que decir que en el rare replay como digo se supone que tendría que haber tratado haber sido tratado como la segunda venida de cristo porque todo el mundo habla de rare sin haberlo tocado sin haberlo jugado todo el hombre a habrán maravilla de los videojuegos clásicos de rare videojuegos clásicos de rare han sido muy pocos jugados en realidad y voy a decir todos los motivos tenemos los videojuegos clásicos de rare que una compañía como he dicho de 1983 cuya evolución tiene que ver con el comodores tiene que ver con spectrum tienen que ver con ordenadores personales de la década de los 80 eso es la década de los 80 para rare y luego a finales de los 80 ya se empieza a unir a nintendo en aquella época no se llamaba rare se llamaba ultimate ultimate una compañía totalmente arraigada al pc que empieza a hacer sus pinitos para la nintendo nes hay un videojuego ultra clásico que se llama rc pro am que tiene la jugabilidad inculcó la jugabilidad de los micro machines por así decirlo rock and roll racing esa clase de videojuegos que da gusto controlarlos lo que es su jugabilidad por eso lo inculcó esta compañía llamar a rare en un auténtico caso clásico de 1987 y que ya se ha convertido en saga la saga pro am de coche tiene otro otro videojuego muy famosos como jetpack y luego viene el arcade el videojuego de nes el battletoes tan sumamente recordado meter ahí un betten up en condiciones en una videoconsola como la nes tiene muchísimo mérito battletoes para diferentes videoconsolas todo lo que han sido esos videojuegos de manera clásica pues dieron mucho que hablar y nada más meterse en la videoconsola al poco tiempo de meterse en la videoconsola es cuando ya se les confía ciertos proyectos muy muy importantes y es en 1994 el año en el que más éxito tiene rare comparándolo con lo de ahora del sea of thieves lo del sea of thieves ya ha superado a la rare de 1994 que lanzaron en 1994 que fue lo que lanzaron lanzaron el donkey kong country para super nintendo y un arcade llamado killer instinct tuvo muchísimo éxito lo que el apartado de lucha de acuerdo ese es su momento álgido fijaos si tenía éxito rare que incluso miyamoto les tenía celos miyamoto decía bueno están utilizando mi creación donkey kong han hecho el donkey kong country pero para mí no es un gran juego para mí es simplemente queda en los gráficos estos llamativos que utilizan pero a mí no me gusta tanto incluso miyamoto estaba celoso del trabajo de rare de lo que habían conseguido hacer con la super nintendo todo el mundo era era como no sé la nueva princesa del baile ahí es donde se encontraba en ese punto álgido en 1994 a partir de ahí sacan toda la saga de los donkey kong country muy buenos todos ellos por supuesto sacan en 1995 el killer instinct para la super nintendo sacan el donkey kong land para la game boy fin se convierten en una herramienta herramienta de enorme potencia para nintendo es el fiel compañero por lo que es más conocido rare en el momento en el que menos jugadores pudieron jugar a ella es así de sencillo que es el momento de la nintendo 64 los videojuegos de rare eran carísimos los videojuegos de la nintendo 64 eran carísimos desgraciadamente a una videoconsola que no gozó de tanta popularidad como la gente se cree no llegó a superar los 30 millones de videoconsolas vendidas esa es la realidad de la nintendo 64 no tenía un catálogo ni ni muy variado ni muy numeroso que es lo bueno de la nintendo 64 que cada vez que apareció un juego bueno era una auténtica joya era una auténtica maravilla en este sentido rare hizo auténtica virgaría hay que darle todo el mérito del mundo porque os voy a decir yo unos cuantos títulos y en un periodo muy corto de tiempo hicieron verdadera obra de arte hicieron el killer instinct gold 1996 videojuego de salida de la nintendo 64 en 1997 tres videojuegos blast corpse que es una maravilla golden eye 007 que fue el mejor shooter que existía en videoconsola y el diddy kong racing también en el 97 maravilla o sea lo hicieron que te cagas tres juegos en un año de primer nivel 1998 banjo kazoo y maravilloso 1999 jet force gemini que es buenísimo y el donkey kong 64 buenísimo luego en el año 2000 aquí tenemos que hacer un inciso tenemos todos esos videojuegos en un periodo muy corto de tiempo te lanzan auténtica maravilla porque nintendo lo necesita la nintendo 64 no ha conseguido aliados y su principal aliado en este viaje es midway pero sobre todo tenemos en el año 2000 a un videojuego que el que el que hace que se rompa la relación con nintendo rare con nintendo es el videojuego se llama perfect dark de perfect dark que se ha presentado hace muy poquito en microsoft esto desde iniciativa pues ese perfect dark el perfect dark de la nintendo 64 el que rompe la relación porque porque a un videojuego de acción en el cual los de rare querían meter mucha violencia sangre cosas realmente polémicas no en los videojuegos una auténtica maravilla pero nintendo miyamoto que nunca les cayó bien como he dicho antes la gente de rare dijo miyamoto no 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 es que esto va totalmente en contra de mis principios yo siempre estoy vendiendo la moto de que nintendo a familiar de que nintendo que no nos hace falta crear videojuegos violentos para divertir por lo tanto esto va en contra de mi esencia va en contra de la filosofía de la compañía tenéis que rebajar muchísimo la violencia la sangre todo del perfect dark bien ante esta censura y ante bueno los de rare se cabrearon muchísimo dijeron los de nintendo vosotros hacer otro banjo kazoo y vosotros hacer otros estos videojuegos que a nosotros nos gustan no 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 salgáis de ahí que hizo rare pues hizo un videojuego llamado banjo tu y que es la segunda parte del banjo kazoo y pero hizo su venganza que es un videojuego al estilo mario 64 este género que es lo que le demandaba lo que le pedía a nintendo pero hizo el con cars bad for day ahí es cuando se rompe ya todo es cuando el el fin de la relación entre rare y nintendo sí que es cierto que por contrato ya estaban trabajando ya activamente en un videojuego futuro en el 2002 salió el star fox adventures que fue también un gran videojuego que apareció para la gamecube en el 2002 porque ya estaban enfrascados en ese en ese proyecto y tenían que terminarlo pero cualquier relación se rompe un poquitín antes en el 2001 con el con cars bad for day ya porque nintendo le pide el mario 64 rare está harta de la censura después de haber realizado un muy buen trabajo y dicen pues aquí te vamos a meter toda la violencia todo el erotismo todas las palabrotas todas las cosas más salvajes que se han visto nunca en un videojuego te lo vamos a meter en el con que es bad for day que es una maravilla de videojuegos y es como si fuese hoy un mega triple a por eso fue lo que hizo rarge y que hizo nintendo para que veáis cómo se rompió viejo nintendo a que tú me ha hecho esto de acuerdo no lo voy a promocionar no lo voy a publicitar en ningún lado no quiero que se ponga en las tiendas tú me la intenta jugar a mí pues yo te lo yo te lo voy a jugar a ti por partida triple el con que va a zurda y fue un tremendo fracaso en cuanto a ventas vendió 55.000 juegos porque no vendió más pues simplemente porque nintendo escondió su lanzamiento no quería que nadie se enterase de que ese videojuego existía para la nintendo 64 le hubiese hecho más mal que bien porque los padres se habían asustado ante un videojuego así decir pero como este videojuego pero si nintendo dice que protege a mi chiquillo como este videojuego puede estar en la videoconsola de mi chiquillo era un poco así esa visión bueno las relaciones se rompen el último videojuego de rare es este star fox adventure en 2002 sí que siguen lanzando muchísimos videojuegos durante toda esta época muchísimos videojuegos para local la diversa videoconsola de game boy game boy game boy color game boy advance y luego ya tenemos la compra por parte de microsoft de rare aprovechan no en el 2005 primeros videojuegos conquers live reload en el 2005 este sale para la primera xbox y utiliza narrar es para los primeros videojuegos de la xbox 360 perfect dark 0 cameo cameo y en el 2006 viva piñata a eso se dedica y están muy bien a esos videojuegos luego para para utilizar nuevas tecnologías este es el error de microsoft para utilizar nuevas tecnologías utilicen a rare banjo kazoo is nuts and bolts del 2008 y luego tenemos el kinect sports en el 2010 este es por así decirlo el fallo por el que tanta gente que no haya tenido vídeo consola de xbox se creen que hay raro y se perdió para siempre como ver el kinect sports y los videojuegos de kinect que hizo rare para xbox fueron todo un rotundísimo éxito vendieron millones millones y millones hay que recordar que el kinect en la 360 fue un exitazo tremendo tremendo y ahí estuvo trabajando rare en esa tecnología bueno ahí lo estuvieron utilizando luego en el 2013 te sacan ya en la xbox one el nuevo killer instint que es que es tan bueno como un mortal kombat es que buenísimo a día de hoy es jugar al killer instint en la leche al killer instint en el 2013 pero por qué no no se le da importancia porque ahí se cierne un agujero negro de información de contra propaganda de la prensa va por la equivo one a de huello cualquier cosa que saque buena nunca se va a decir salen videojuegos como el sunset overdrive salen videojuegos como el forza salen videojuegos con el gears 4 salen videojuegos muy muy buenos o videojuegos buenos y todos caen en el más absoluto ostracismo por eso porque era la lucha la guerra de consola en la que sony paga más que nadie para precisamente eso que no se haga hablar mucho de estos videojuegos el 2013 killer instint en el 2015 el rare replay que si fuese congruente la gente que tanto ha criticado a rare todo el mundo se habría comprado el rare replay y todo el mundo se habría comprado la equivo one nada más que para jugarlo esto en el 2015 y ya ahí están trabajando activamente en el que es su mega éxito en el que el mayor éxito de toda su historia ahí ya estaban trabajando en el sea of thieves hasta que se ponen a la venta el sea of thieves definitivamente en el 2018 ahora en donde está rare en que está enfrascada pues tan con tanto actualizando continuamente el sea of thieves porque es que está lleno de gente jugándolo están con el proyecto llamado ever wild que tiene muy buena pinta para jugar en cooperativo con más gente no sé si será un simulador de druida que es lo que tiene pinta verdad de proteger al bosque protejamos lo en lo que será una nueva jugabilidad a mí me hace mucha gracia cuando se habla de innovación cuando se critica a microsoft porque dice que está plagado lo que son su videojuego y su catálogo de shooters el sea of thieves es un videojuego más original que todo el catálogo entero de playstation es así y por eso enamora porque en la vida del pirata porque puede hacer 500 mil cosas en ese videojuego además de que aprendes a navegar y eso te enamora el comportamiento de tu barandro de tu galeón por la mar el de saber cuándo tiene que subir o bajar las velas en el saber según por dónde vaya el viento en qué ángulo tienes que colocar las velas por supuesto cómo manejar lo que es el volante entre comillas del barco por supuesto saber que si alguien te pega un cañonazo tienes que poner los tablones en lo que son los rotos del barco tiene por supuesto que ir quitando agua ir achicando con una cubeta tiene un millón de cosas que hacer en ese videojuego además de todas las misiones que hay de cómo orientarte en un mapa te enseña a navegar y luego también te enfrasca en la vida del pirata que está genial y ahora que está totalmente pletórico de contenido es una maravilla es una experiencia única es lo que quiero decir en los videojuegos no hay ningún videojuego que se le acerque es una experiencia totalmente única ningún videojuego se parece al sea of chips y como digo ya han tenido éxito ya le están triunfando y siguen alguna gente totalmente mediocre e inútiles y analfabetos de los videojuegos diciendo que rara él ha destruido microsoft que fue del sea of course joder pero si lo tiene adelante lo que pasa que no quiere verlo porque sinvergüenza porque cara dura porque canalla porque no te interesa pero sé que ahora cuando sé que rara él lo ha conseguido el sea of chips lo ha conseguido el videojuego como digo más exitoso de microsoft en toda la generación y si junta a playstation y a microsoft sigue siendo el videojuego más exitoso entre las dos de toda la generación de los videojuegos exclusivos el sea of chips lo ha conseguido además de ser muy vendido porque continuamente todos los días continuamente durante años está jugando la gente y va encrechendo ahora más que nunca nadie se cansa de jugarlo nadie de sus fans y eso porque será porque un videojuego muy profundo muy profundo por supuesto que cuesta al principio hacerte con él yo lo recomiendo que el juay con un mentor a vuestro lado con un pirata veterano videojuego maravilloso y esto es todo lo que tengo que decir sobre la historia real de rare nunca ha tenido fracasos si acaso en la época está precisamente la que más se ensalza de la nintendo 64 fue cuando menos la gente pudo jugarlo porque porque la nintendo 64 no fue tan popular como su leyenda dice sus videojuegos son leyenda de leyendo celda ocarina of time mario 64 mario kart 64 son maravillosos videojuegos pero yo vivía aquella época apenas nadie tenía la nintendo 64 muy poquita gente y muy poquito videojuego eran carísimos no se podían permitir entonces rare muy poca gente pudo disfrutar de su maravilloso videojuego de una indudable calidad pero es así y que ahora todo el mundo intente apropiarse de la memoria como si realmente tuviesen un recuerdo una nostalgia vivida es mentira ni se han aproximado nunca a un videojuego de rare nunca lo han jugado como de bueno el killer instinct a ver decirme de la equivo one o habéis pillado el rare replay habéis tocado el sea of thieves es simplemente que nunca le ha interesado a sus videojuegos y punto no hay más que decir vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos era todo lo que tenía que aclarar sobre lo que es la trayectoria real de rare sobre lo que es el exitazo es una noticia de hace nada ha tocado el pico en steam 53.000 jugadores simultáneos el grueso de jugadores está en el game pass está más vivo que nunca si es que que queréis que os cuente es que está genial el videojuego o sea saber que en un mismo servidor que en el mapa del sea of thieves te vas a encontrar hay 6 7 8 barcos pirata con los que te puede encontrar y que es realmente emocionante cuando te encuentras con uno porque es que es como una película que es maravilloso es muy emocionante está muy chulo serán amigos serán amigos ser unos cabritos serán como serán me van a hacer me van a hacer la jugarreta que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos esta es la realidad porque a mí lo que me da mucha rabia en todo lo que se ha convertido en los videojuegos que hay una especie de ejército de posers hablar 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 y en realidad no tienen conocimientos de nada porque no lo han tocado pero le gusta mucho hablar como ellos cochino que si el portón que si el maestro de las papadas un mogollón de gente así hablan de oídas como la prensa que son los primeros que no juegan a nada muy triste que lo paséis muy bien con los videojuegos en la descripción del vídeo muchas gracias amazon instant gaming gracias por comprar desde mis enlaces que os lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!